Tu mujer te votó por este moreno que está aquí, ¿eh? ¿Qué esperamos que tienes de negro que tú no tienes, eh? Hace seis años del estreno de la primera entrega, los actores Fausto Mata, Tony Pascual y Aquiles Correa pueblen al plató con San Quimpanqui II. El largometraje que tiene previsto estrenarse el próximo 31 de octubre inició ayer su rodaje en un hotel de la zona turística de Bávaro, al este del país. El filme cuenta con la dirección del cineasta José Enrique Pintor Pinky y la producción del presidente del sello discográfico Premium Latin Music, Franklin Romero. El cantante español Braulio García vuelve al país para dos presentaciones. La primera será el 15 de junio en el Salón La Mancha del Hotel Barceló de Santo Domingo, Antiguolina y al día siguiente actuará en el Gran Teatro del Cibao en Santiago. Bueno, y para despedirnos, el cantante español Diego El Sigala estará presentando aquí en República Dominicana su nueva producción discográfica. También estará hablando sobre los planes que tiene para mudarse aquí en el país. Interesantes informaciones, el mundo del arte y los espectáculos. Gracias, Inmaculada. A ustedes también el agradecimiento por mantenerse una hora en sintonía con Noticias.